...y candidato a vicegobernador, Héctor Chiqui Cosetti. Gracias a los mandadores que nos acompañan, José Líctor Oca, de San Juan, José López Cusumar, Lucía Compachi de Catamarca, Juan Manuel Urtubey de Salta. Señoras y señores, esta vacía manifestación de compañeros que también saludamos. También queremos saludar al compañero Antonio Manuel Urtubey de Salta.